Estamos grabando. Bueno, señoras y señores, estamos grabando. Gracias por conectar con nosotros. Gracias por seguirnos. Esto es Autocredit PR, Autocredit Puerto Rico. Estamos creando algo nuevo. Hoy están haciendo un proyecto. No tiene nombre todavía. Les voy a presentar un montón de gente. Uno a gente que usted vale la pena conocerlo. Este concepto acaba de nacer. Les voy a presentar a todo el grupo uno por uno. Antes de dejarles saber que nos sigan en todas las redes sociales como Autocredit Puerto Rico, Autocredit PR. Mi nombre es Luis Rivera Castro. Gracias por seguirnos. Y empezando el panel, tenemos por aquí al señor Cristian Bello. ¿Cómo quieres que te conozcan? ¿Cuál es el nombre? Bello. Bello. Cristian Rodríguez es mi nombre como es corriente, pero es Bello. Ok, alias Bello. Bello, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la cosa hoy? Bueno, pues el día de hoy no fue muy productivo como uno quería, pero realmente lo ideal es que estamos bien. No me fue muy agradable el día de hoy. Tenemos que aclarar que todos tenemos algo en común en esta mesa y es que estamos en la industria de las ventas. Venta de autos. Poquito difícil. Para ser específico, ¿verdad? Así que por ahí va el tema. Segundo en el panel, tenemos por aquí al señor David Yamil, mejor conocido como D-Way. ¿Qué te puedo decir? No, 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 sigo serio, serio. David Yamil, cuéntame, ¿cómo te fue el día de hoy? Pues mira, siempre es una gran oportunidad de conocer personas, hacer contacto con clientes. No te rías, Bello. Mira, y también tenemos por acá nuestro otro panelista más. Somos cuatro en total y tenemos por aquí al señor Milton de León. Milton de León, eso es así. ¿Cómo está la cosa, hermano? Estuvimos que esperar a Milton porque estaba cerrando un deal. Gracias a Dios. Eso es así, gracias a Dios. Venimos a entregar. Un aplauso, un aplauso. Ese es el propósito principal al final en el día de un vendedor. El número ocho, el número ocho, entregamos ahí. Ya está, ya está. Es Milton de León, pero ¿cómo es que te conocen en las plataformas? Tindurito. Tindurito. Tindurito en las redes sociales. Pregunta por Milton y Tindurito en las redes sociales. Vamos a hablar un poquito más de eso. Del bailarín. Vamos a hablar un poquito de eso también. Señores, este programa se fue naciendo. Realmente hemos tenido conversaciones en el dealer con esta gente. Y ya se estaba viendo una química que yo decía, yo siento que deberíamos empezar a grabar estas conversaciones porque los vendedores y en específico los vendedores de carros pasan por un montón de cosas y estamos bajo el lente y en el juicio de que somos un montón de cosas negativas. Y esta plataforma queremos desarrollarla para cambiar esa perspectiva porque somos gente con familia, que tenemos sentimientos, que también queremos ganarnos la vida honradamente y que también queremos hacerlo bien. Y para eso es que estamos haciendo este programa en el día de hoy. Hoy el tema, estuvimos hablando de lo que es un primer comprador, ¿verdad? Correcto. Las personas cuando no tienen crédito, no tienen historial y van a comprar ese primer carro. ¿Quién quiere empezar? Yo lo selecciono mejor random. No, realmente cualquiera. Todos estamos en el mismo barco. Todos. Exactamente. Y podemos saber también que no siempre es lo mismo, no importa los casos. No. ¿Qué necesita ese primer comprador para que sea aprobado? Bueno, primero que nada, primero que nada un empleo. Porque claro, esta tú puedes ser first time buyer, pero claro, esta tienes que tener un empleo. Pero no cualquier empleo, porque hay veces, ok, hay factores. Porque he tenido casos en el cual se han podido montar teniendo seis meses de experiencia en lo que sería en el empleo. Pero ahora, es bien, el banco es como una, con esos casos como unas pinzas. So, preferiblemente que tenga mínimo un año de empleo. Claro, esta tienes que tener talonario a la mano en la cual tú puedas reflejarle al banco. Hay dirigentes y un recibo de aubilú que realmente no tiene que estar a tu nombre. Pero, pero, hay casos que son jodones. Vamos a ponerlo así. Verdad que nunca los casos son iguales. ¿Por qué a una persona, Milton, le piden, por ejemplo, una carta de empleo a otra persona no? ¿Por qué a algunas personas le piden ciertas cosas, le piden ciertos peros y a otras personas no? Bueno, cuando estamos hablando de casos First Stand Buyer como tal, a todo el mundo le van a pedir evidencias diferentes porque los bancos, aunque tienen requisitos parecidos, trabajan y ven los clientes de diferentes maneras. Porque, como dijo Bello, tienes la, te van a pedir un talonario o la carta, por ahora, como han pasado tantas cosas, que por eso es que la realidad del caso es que hay que estar, hay que estar pendiente a todos estos temas porque el banco va a pedirte esa carta si tú tienes algún tipo de, algún tipo de experiencia de crédito. Ahora, si eres un First Stand Buyer, el banco no acepta una carta de empleo en estos momentos. Ninguno, casi ninguno de los bancos. Y bien importante, hay veces, hay veces no, la mayoría de los casos necesitan algún tipo de pronto. La mayoría. O sea, la mayoría de los casos tú necesitas pronto porque eso es un detalle. Eso es importante, pero porque, y me gustaría aclararle un poquito más porque el cliente lo conoce como pronto, pero, y nosotros lo conocemos como, porque te van a prestar hasta cierto punto. Exactamente. Porque el banco ve los créditos como si fuera una sola, una persona. Si yo empiezo a trabajar contigo, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo. No es lo mismo que yo vaya donde a ti y te diga, Luis, préstame un peso y yo te lo doy mañana para sacar algo de la máquina. David los paga. Y eso es. Espera, pero qué ejemplo, Abe, yo. Exacto. Sí, sí, este es el rey de eso. El perfecto ejemplo del peso. Oye, el peso. Yo voy donde a ti, tú no me conoces bien, tú no sabes cómo yo pago, si en realidad tengo una reputación de mala paga, yo te pido un peso. No es lo mismo aquello de cantazo sin yo conocerte, te diga, Luis, préstame 100. Y el banco trabaja de la misma manera. Como no sabes cómo tú pagas, te va a prestar un por ciento, no hay problema. El carro vale 10 mil, que ya eso no existe. Pero vale 10 mil, está bien, no hay problema, te voy a dar la oportunidad. Yo voy a poner 7 mil 500. Entiendo que tú tienes que aportar lo otro para saber que tienes el compromiso. Así es que el banco ve a los clientes. Y qué bueno que usaste la palabra pronto, David. Y una cosa bien importante. Dígelo. Eso de los temas que están hablando de los festambuyer, obviamente nosotros representamos una marca de vehículo nuevo. Entran muchos trade-ins, que hay excepciones. Si tú llevas un año en el empleo, tienes evidencia de ingresos, anulario, carta de empleo. Puedes pasar por el concesionario, obviamente, en forma de orientación. Si llegamos a tener un trade-in, el cual el costo del vehículo se puede utilizar y liquidar, probablemente puedes tener secesión de esos pocos festambuyeres que reciban una aprobación cero pronto. La mayoría del tiempo, obviamente, el banco te aprueba una cantidad, lo cual esa cantidad está haciendo una contraoferta. Por darte un ejemplo, por por ciento, que ya está parte del financiamiento, un 100%, un 90% del costo del vehículo. Por eso es que entra el caso del carro usado. Para más detalles como eso, yo te puedo decir, pasar por el concesionario, nosotros realmente, ver tu caso, mano a mano, no margines rápido. Espérate, soy festambuyer, si no tengo pronto, pues todas son bien importantes los patronos. Y esa evidencia de ingresos que estoy presentando. Te iba a preguntar de eso, del pronto, porque hay un mito de que el pronto, de que esos son chavos para el vendedor, que eso, que nada, que nada, que nada. No, me lo están robando el pronto. Nosotros somos disque los malos. Pero realmente, nosotros que estamos ayudando. ¿Cuánto pronto está tirando? Tú tienes que tener un Bugatti con tanto pronto que has cogido, me imagino ya. Si es por esa gente, me imagino ya. Yo tengo un Lambo. Sí. Oye, estamos hablando de números. Exacto. Y estamos hablando de que te pidieron dos mil dólares de pronto. Tú lo vas a ver plasmado en la orden de compra, donde están todos los números. Exacto. Y te dice que está el pronto. Lo único que está haciendo es demostrarle al banco que tú tienes un compromiso de pagarle ese carro y minimizar la cantidad que vas a estar financiando. Eso es lo único que está haciendo el pronto. Eso es a lo que voy. Se supone que al final el pronto, la gente a veces desde la entrada viene diciendo, ¿tengo pronto o no tengo pronto? ¿Cuánto me piden de pronto? Y realmente eso es algo que al final, ¿quién lo pide? ¿El banco? El banco siempre va a ser la persona que dice, este es el porciento que voy a aprobar y este otro porciento lo tiene que aportar el cliente. Claro, porque ya cuando hablamos de first-hand buyer, el tema del precio se nos fue de las manos. Porque en realidad nunca te van a aprobar la cantidad que vale el vehículo como tal. Eso es que el dealer tiene que ponerle el par de su parte y decir, todos los first-hand buyer son excepciones. Tanto del banco que hace una excepción para aprobarte el carro, como del dealer que hace una excepción en el precio que vende su carro regularmente, para poder, ¿verdad? Que tú puedas obtener esa primera unidad. Y bien importante, lo que acabas de mencionar, la orden de compraventa es tu recibo completo, el resumen de lo que tú hiciste en la negociación y se va a tener un desglose pronto, cantidad financiada, lo cual le está restando a la cantidad del vehículo. Que por eso hay que estar, tiene la gran falacia y la gran mentira de que el pronto es para el vendedor. La respuesta está en la orden de compraventa. Ok, perfecto. No hay problema. Te pregunto de qué parte de la isla tú eres. Discúlpame, David. El marketplace activo, esa es otra. Sí, pero no diga los códigos. El comprador de hoy en día es bien diferente. Sí, sí. Yo creo que está un poquito más educado. ¿Verdad que sí? Tú piensas que... Precio. Precio. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el precio? Precio. Todo es precio. Ah, ok. Esa es la reacción de los clientes. Sí, sí, el precio. Todo es precio. ¿No te conoces? Precio. Ok, quiero un avenir. Precio. Ok, ¿y de qué color? Todo es precio. Todo es precio, papi. Ah, no, ok. Es que eres precio. ¿Cómo tú vas a entrar a una negociación así? Ok. Es un poquito costoso llevar una negociación cuando realmente sé que el precio es bien importante. Es bien importante, pero ahora bien, tú estás buscando precio porque te vienen con precio. Le dices el precio y me dicen, bye. Está bien, eso es lo que quería saber. Le dejan en ritmo, te dicen, bye. No, bueno, pero vamos a ponerlo así, más bonito. Porque realmente tú lo que quieres es una buena negociación. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr hacer una buena negociación a través de lo que serían las redes? Porque para efectos de, nosotros somos los mentirosos. Es que el cliente tiene miedo, ¿verdad? Los ejecutivos de venta somos los mentirosos. ¿Cómo tú rompes ese miedo? ¿Cómo tú...? Yo le hablo bien, claro. ¿Cómo tú lo relajas y le dices, tranquilo, baja la guardia que te voy a ayudar? Hay cliente y hay cliente. Pues, porque... ¿Qué pasa? Hay una alarma prendida, disculpen. Es que hay una alarma activa y no se sabe qué carro es. Dios, Dios. Está todo el mundo dándole a la vez. No, tranquilo, yo creo que... Yo creo que... Era tú, David, todo el tiempo. Si ustedes vieron los beepers, se están dando cuenta de que nosotros compramos vehículos también. Ay, no empieces, cabrón. No, no, pero es que es la realidad. Mucha gente normal... Es que es verdad. ¿Qué pasó? No, pensé que... Cristian. Dale, dale, verdad. Sí, ya, dale. Dame la oportunidad de pasar. Dale, dale, dale. Dame la cortesía. Dame la cortesía, dale. Dame la cortesía, dame la cortesía. Estoy hablando con propiedad. Lo que te quiero decir es... ¿Por qué estaba hablando de la yo, papi? Es que estaba hablando sin sentido, pero yo sin favor. Ok, ok, pues háblame. Lo que te les quiero decir es que prácticamente nosotros también, en nuestro hogar, sea nuestra pareja, sea el carro que usamos de uso diario, compramos autos también. Nos sentimos ahora mismo en una posición de que nosotros queremos engañar, y si supieran que nosotros dependemos de que una persona nos compre un vehículo y volvernos a ese ejecutivo de venta en su familia. No entiendo por qué la gente entiende que les queremos engañar, mentir. O hablando claro, los vamos a clavar. No se trata de clavar, lo que quieres es ayudarte. Eso va a cortar. ¿Qué es eso? Es que es la realidad. Ah, no. Oye, no, es que no va a... Es el gaborito. Es el gaborito. No, papi, pero... Es clavar. No, no, tienes que... ¿Cómo que clavar? Porque acuérdate que todo es un precio más. Pero en realidad el cliente piensa que... Exacto. Piensa eso. Que eso es lo que le van a hacer. Lo que pasa es... Ese es el miedo principal. Ese es el miedo, pero... Para todo el mundo que va a hacer el proceso y el... ¿Verdad? El proceso de comprar un vehículo. Es bien importante. El precio siempre es bien importante. Pero lo que queremos es que de una u otra forma, la orientación de cuál va a ser tu mejor negocio. Lo primero que tienes que saber es que el precio no lo va a hacer todo en esa negociación. Porque hay un por ciento de interés que tenemos que buscar del banco. ¿Por qué no estamos yendo con la primera oferta que nos dan? Porque te dieron un por ciento. Y preguntamos del precio. Pero nunca preguntamos. Oye, ¿no se puede buscar una excepción en ese por ciento de interés que me estás dando? Hay un montón de factores que están dentro de la negociación. Exactamente. Además del precio. Porque te puedes ir. Y yo creo que eso le va a molestar a mucha gente. Pero es la realidad. Te fuiste con el precio que tú querías. Y te fuiste con un montón de cosas que tú no sabías ni que estaban en el negocio. Y como quiera, estás haciendo una mala negociación porque no entendiste el negocio completo. Te enfocaste en algo. El precio. Y te sacaron ventaja de otro lado. Porque mucha gente se va de los dealers sin saber. Compré y me fui con el precio que yo quería. Pero no entiendo cuáles son los beneficios que me da este carro. Y al final también como que están pendientes al pago solamente. También. A veces es como que hay algunos que son precios y otros que son pagos. Como tú piensas que son dos, va de la mano. Va de la mano. Porque he tenido experiencia. He tenido casos. Experiencia no. He tenido casos. Que te dicen precios. Logramos el precio. Ahora viene el pago. Exacto. Entonces, vuelve y tocamos lo del pronto. Queremos un pago de 150 dólares. Vamos a poner un ejemplo así. 150 o vamos a ponerle 300. ¿Cómo llegamos allá sin dar cero pronto en un vehículo? Vamos a poner un ejemplo. En este caso de 30 mil dólares. ¿Cómo llegamos a un pago de 300? Tú sabes que hoy en día todo ha subido. Es una realidad. Y te pregunto. ¿Cómo tú puedes llegar a un pago de 300? Si te preguntan eso que tú le dices alquiler. Acuérdate que la negociación yo la voy a hacer en el dealer. ¿Podemos llegar al pago? Claro que sí. Claro que podemos llegar. Ahora bien, eso va de la mano a muchos factores. Un crédito excelente. En ese caso te van a brindar una tasa de interés a tu favor. Claro está. Eso es un crédito perfecto como uno le dice. Pero eso va de la mano de seguro incluido. O seguro aparte que también va de la mano. Bueno, esas dos cosas van complementadas con el pronto también. Entonces, ahí sí yo tengo donde ajustar. Ahora bien, hay personas que me dicen, sí, tengo mil de pronto. Pero mil vienen siendo 20 dólares del pagaré. Si tú quieres bajar, aunque sean 100 dólares, son 5 mil dólares. Porque por cada mil son 20. Si sacamos 5, son 100. Correcto. Que realmente es bien relativo de que podemos llegar. Podemos llegar porque he tenido casos. Tú no has tenido casos. Te pregunto. No, no he tenido casos. Cuando me hacen la pregunta de precios. Tú los botas, cabrón. La realidad es que cuando me hacen esa pregunta de lo que es precio, yo le digo, ¿tú comprar va a ser financiado o en efectivo? Veo que la pregunta al ser el precio, entiendo que puedes comprar. Es que es la realidad. Cuando yo oro con los clientes de esa manera. Y tienes toda la razón con lo que acabas de argumentar sobre el pago, factores bien importantes, seguro, incluidos en la negociación, aparte, tasa de interés en base a la experiencia de crédito ya establecida, localidad bien importante, el seguro, área metropolitana, vías que transita. Obviamente el seguro va a ser más alto. Y tú sabes que es lo más brutal y me da mucha risa. O sea, mucha gente dice que las mujeres, las damas, en particular, es más propensa a accidentes. Pero sin embargo, los hombres, nosotros hacemos mucho más reclamaciones que las mismas mujeres. Y las damas en este caso, y por eso el seguro a veces es más económico siendo damas. Son esos factores que en la realidad, con abundancia, hay que pasar directamente al concesionario y aclarar esas dudas. Pero esos factores son los más importantes a la hora de conseguir un buen pago mensual. ¡Guau! ¡Dilablo, David! La rompida, la rompida. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Eso del seguro es bien importante. Lo de los... Por cada mil son veinte. Eso va un poquito más profundo todavía. Porque yo creo, eso tú lo sabes también, que si son mil dólares, se propensa que sea veinte dólares menos del pago, ¿verdad? Pero en realidad, ahora que ha subido tanto los porcientos de interés, eso del pronto va tachado con el porciento de interés que te den. So que mil dólares, en vez de ser veinte, si tuviste un porciento bastante alto, porque no tuviste, no tienes experiencia de crédito, o tienes el crédito afectado, pues esos mil dólares se pueden convertir en doce dólares. O se pueden convertir en carros, o se pueden convertir en diez. So que hay que estar bien pendiente y por eso es que el precio no lo es todo, porque siempre hay un montón de factores como eso del seguro. El seguro funciona evaluando unas estadísticas de sesgo. Pueblo, edades, qué tipo de carro, cuál es la cantidad que costó el vehículo, y todo eso va a estar impactando el pago mensual como quieras. Y es bien cambiante, si tiene muchos accidentes, el vehículo que se coja el mes pasado, pues el seguro va a ser un poquito más alto, porque hubieron más accidentes en esa unidad que están seleccionando. Que en la realidad eso es algo que va cambiando. Ahorita habló del trading, David, y como estamos hablando de first time buyer, la gente quizá puede decir, pero ¿por qué estás hablando de trading en un first time buyer? Para tú darle un trading... Perfecto, está súper cerca, te pregunto. Discúlpame. ¿Qué día tú tienes disponible para que puedas pasar por el cliente? ¿Qué tú vas a hacer, Cristian? Voy contestándole a mis clientes. ¿Qué pasa? Ah, pero viste, era un vendedor 24-7. Lo del trading, como estamos hablando de first time buyer, la gente va a decir, pero ¿cómo que un first time buyer es el primer carro de la persona? ¿Por qué están hablando de trading? Bien importante, si no lo sabían. Aunque no esté a nombre tuyo el carro y aunque todavía deba el vehículo, puedes darle un trading que no esté a tu nombre. Si la persona, el titular, está de acuerdo y va a firmar, ¿verdad? Una sola hoja que va a ceder ese trading para poder sacar otro vehículo a nombrar a la persona, también se puede hacer. Bello, te dio calor. No sé, se te va a pasar los tatuajes. Ah, era para hacer los tatuajes en la cámara. El bello. El bello. Espérate, este bello se cambió de outfit. Sí, porque somos artistas. Tiene un segundo vestuario. No me rompiste el equipo ya, diablo, diablo. Entrando, saliendo. 300 pesos, eso cuesta. No, está bien. Eso es lo de menudo decir. Ven acá, ¿qué más necesita un cliente first time buyer? Yo creo que ya lo mencionamos todo, ¿no? Sí. Oye, Christian, yo quiero preguntarte, ¿qué tú utilizas? Obviamente, ya hablaste de lo que se necesita un first time buyer, pero ¿cómo tú te vas a conocer en las plataformas digitales? Porque también esto tú puedes usarlo para instruir a personas que quisieran esta profesión. Pero, ¿a qué te refieres con... Mercadeo. ¿Cómo tú te vas a conocer con clientes que tú eres profesional de ventas? Cuando ha cambiado todo. ¿Cómo en estos tiempos tú te estás mercadeando? ¿Qué tú estás haciendo diferente a otros vendedores? Bueno, primero que nada, Milton sabe. ¿Qué es eso? Todo el mundo nos conoce, ¿verdad? Bueno, papi, ¿qué es eso? Bueno, te conocen más a ti, te conocen... Pero acuérdate, nosotros somos como menudo. ¿Te acuerdas de menudo para su época? Menudo, sí. Sí, eran cuatro. Escucha feo. Pero era un grupo. Un grupo. Ok. So, se han ido escocotando unos que otros, pero todo el mundo nos reconoce como los bailarines. ¿Por qué? Un ejemplo. Fui una vez a San Sebastián, claro está. Yo no sé qué son esos. Viste a San Sebastián y te reconocieron. ¡Apluense! ¡Sí! ¡Cara, sí! ¡Era mí! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Es que fue mi... Eso va aportado también. So, llegamos allá y lo rápido que llegamos, dijeron, mira a los bailarines allí. So, nos reconocen solamente como los bailarines. Obviamente... Yo fui a un taller. Claro, me cortaste bien en duda. De mercadeo y me pusieron a los bailarines. ¡A los bailarines! ¡Ah, dale, dale! Espérate. ¿Tú sabías eso? Sí, sí. Está bien. Sí, no, nos ponen a cada rato. Me di un bochorno ajeno cuando estaba todo el mundo... Es que esos bailes me dicen que tú eres el trinco. En verdad, tú eres trinco así cuando bailas. No quiero ser tan explícito. Porque te gusta la controversia con cojones. Pero es que tú dices que bailas y siempre estás bailando. Yo no bailo, yo lo hago solamente para... Ok, eso es llamativo. Sí, sí. Y yo vamos... Para quiquear. Para quiquear. Para quiquear. Vamos para la pena así como bailar. Si sacamos a bailar... Papi, ¿tú sabes lo que pasa, David? Que tú estás mordido que tú no puedes estar en el grupo. La realidad. Eso es lo que pasa. Tú no puedes estar en el grupo. ¿Por qué? No puedes, porque él no puedes. Porque él quiere estar en todo. Él no sabe bailar. Él no sabe bailar. Él dice que baila. Él no sabe bailar, papi. Pues esto es sencillo. Yo solamente lo estoy haciendo. Me dijeron, mira, ¿quieres participar? Pues yo lo hago normal. Ok. ¿Qué le gusta hoy en día a las personas? La controversia. Mira ese cabrón, no sabe bailar. Ojo. Ah, eso fue... Adres, acabas de confirmarme que en esos bailes tú bailas malo. Sí, no, en verdad no. Pero esta es por llamar la atención. Sí, no hay personas... Yo creo que debemos invitar a las personas y en un día, no sea, a la placita. Es decir, vamos a estar en los básquetes, vamos a bailar salsa y ahí yo voy a ponerme a bailar con alguien, tú bailas con alguien y eliminamos que bailo o no bailes. No hay problema, no hay problema, David. Vamos, continuamos. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a la programación regular. Sí, que te lo bailas. Le perdimos la línea, ¿no? Sí, papi. Pero después podemos hacer un evento de competencia de baile para TikTok. Oye, eso se puede hacer. Como que vamos a estar ahí socializando, conociendo personas y bailando y demostrándoles que ve, yo no baila y yo soy el que baila, ¿ok? Estamos grabando ya, ¿verdad? Sí. Todo el tiempo. Eso fue un paréntesis, pero mira, en cuestión de first time buyer y en cuestión de mercadeo de las redes sociales, ahora mismo no es lo mismo de antes, ¿me entiendes? Yo sé que este negocio, los carros existen hace más de 100 años. So, imagínate qué clásico es la manera de tu mercadearte para tú vender el carro hoy en día. La industria y la gente líder en la industria no son duros en las redes sociales mayormente. No. Es que hacen sus llamadas, tienen sus referidos. Sí, la vieja escuela. ¿Me entiendes? La vieja escuela. Pero ahora mismo los clientes son diferentes. Los clientes que están llegando al dealer, hay muchos que todavía no se han adaptado, pero Cristian Bello. Cristian, ¿cómo es? Yo todavía no te llamo bien. Es el Bello. No, Bello, Bello. Bello, Bello. Bello, ahora mismo es una experiencia, un ejemplo real de las redes sociales. Es que no es Bello de que Bello es Bello porque en vez de decirte cabrón te digo Bello. Es que yo pensaba que tú te querías bonito. Ya. Y te llamabas tú mismo Bello. Ya, papi. Gracias por la aclarar. Ya, ya, ya. Hay mucha gente que piensa que cada vez está tan duro. Ah, no, ya se salió, ya se salió. Estaba hasta en el tiro de la cámara de Milton ahí. Estaba a través de eso. Mira, por ejemplo, que yo digo que tú eres el ejemplo de que, por ejemplo, ahora mismo tú estás partiendo en dónde? Marketplace. Marketplace. La mayoría de tus leads están saliendo de dónde? Marketplace. So, los clientes ya no, quizás antes se bañaban, se vestían y le llegaban al dealer a ver. Ahora llegan ya que vieron precios, que vieron el carro, que vieron la guagua. Entonces, a veces vienen ya dañados con una mala experiencia, con un precio en la mente. Entonces, lo recibes tú. Cómo tú lo, cómo tú, cómo tú le bajas esa guardia? Cómo tú dices? Es que hay distintos panoramas. Casi, casi, casi la mayoría. Y te puedo decir y te puedo asegurar que la mayoría de las personas de Marketplace están tocado, tocado en el sentido de que han ido a otro concesionario y por aquí de razón no lograron hacer el negocio allá porque a lo mejor piensan que pueden buscar un mejor negocio. Cuando realmente los precios no lo determinamos nosotros. Hyundai de Puerto Rico tiene un margen hasta dónde llegar. Es una realidad. Todos tenemos un margen hasta dónde llegar. Ahora bien, yo puedo hacer que llegue porque mi trabajo al final es que llegue la persona. He tenido personas que, claro, está por mi servicio, han hecho la compra. Pero como hay otras que no, porque por lo menos, como te dije, hay distintas personas. So hay algunas que llegan. Wow. Potrona. Pero potrona de que te quieren comer. Ah, pero si tú no me dijiste esto, a través del teléfono me dijiste lo otro. No hay problema. Déjame consultarlo con mi jefe. Porque al fin y al cabo, la última decisión la tiene el jefe. No soy yo. So, hay distintos panoramas. Te pregunto, David, porque yo aprendí de ti, aprendí de ti, aprendí de ti. Ok. Porque yo sé que a mí me lo vas a tirar en la cara. Cómo tú los dominas, cómo tú los manejas. Porque ahora tú eres el pitcher. Tú no contestas ni un mensaje. No, no, eso no es así. No, es mentira. ¿Cómo no? Cuéntame, cuéntame. Con cartera de clientes, obviamente. Me gusta brindar un servicio exclusivo VIP cuando están en el concesionario. Por eso es que no respondo. Exclusivo VIP. Oye, yo sé que cuando tú me estás visitando en el concesionario, tú quieres toda la atención. Ya terminaste. Milton, te pregunto cuando... Pues mira, volviendo al tema. Cuando los clientes llegan, que obviamente yo le doy una bienvenida. Tú tienes que recibir a ese cliente. Acuérdate, tú hablaste con él hace tres días, cuatro días y te sacaron la cita. Y tú lo que tienes que preguntar, obviamente, en el camino, cómo le fue, recibir, hablar, conocer más a tu cliente. Hacer el proceso de rapor. Pues mucha gente, los clientes... Cuando tú vas a un restaurante, Cristian, ya que tú me preguntaste. Cuando tú vas a un restaurante, ¿tú vas porque la comida es buena o es porque te brindan un buen servicio? Está contestando a los bancos del cliente. No, no, pero ¿qué tú decís? Cierra, cierra tu punto, David. No, no, el punto mío. Lo que yo quiero decir... Y no, el servicio. Cuando tú vas por el servicio. Y obviamente nosotros, como ustedes acaban de decir, el precio, 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 y ya está el precio estipulado. Es como ir a una farmacia de departamento, las botellas de agua tienen un precio establecido. Tú puedes irte de viaje, irte a un sitio turístico, y el agua tiene otro precio. La realidad, lo que no vas a conseguir es el servicio que le vas a estar brindando. No, pero es que mira el ejemplo del chori. Tú vas al chori, papi, un trago te salen 12 pesos. Exactamente. O sea, te parten bien duro. Y como quieras, te lo cuesta 4. Exacto, anuncio no pagado. Bueno, sí, ya mismo lo pagamos oficial. Tú sabes que eso, lo que es... Lo que es el alcohol y el de enero es subir todos los precios que sea y la gente lo sigue consumiendo. Oye, te lo juro por Dios que en los estudios de economía de los países, o sea, en la crisis más grande económica, la cerveza no para de venderse, caballo. O sea, en María no había comida, no había diésel, pero había cerveza. Para que tú veas... Y ron, la gente bebió. Siempre alimentado y bien hidratado. Vámonos. Extraño, María, para eso de entonces. Ay, Dios. No, digas eso, muchachos. ¿Verdad? No, 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 discúlpeme. Eso va a cortado tú. Dilo, Milton, ¿cómo es? Eso va a cortado tú. Cuéntalo, señor. ¿Cómo la han pasado hoy? Cuénteme. ¿Les ha gustado? Llamamos para media hora. ¿Cómo va a hacer? Sí, papi, llevamos 29 minutos hablando, una poca aquí. Súper, súper. Ven acá, vamos cerrando, pero ¿qué nombre? ¿Se les ocurrió algún nombre a este concepto? Espérate, pero ¿cómo que nos vamos ya? Sí, hijo. ¿Cuánto tiempo tú quieres hablar? ¿Una hora? Seguí para abajo. Chicos, la gente, ¿ustedes quieren una hora? Mira, ¿ustedes quieren una hora? Se me preguntan. Claro, en los comentarios, si quieren una hora. Yo dije media, a ver, para arrancar. Pero ¿les ha gustado? Cuéntame tú. Claro. Porque realmente esto es hablar. David, ¿te gusta esto? A mí me encanta. La realidad, yo te puedo decir, déjanos un comentario, algún tema, una curiosidad que tú tengas, que quieras saber, instruirte, ¿verdad? A través de esta plataforma que estamos creando. La realidad, tengo algo muy incurioso. ¿Cuál es el nombre que le vamos a poner a esto? Milton, ¿tú tienes alguna idea de lo que le podemos poner de nombre? De nombre, no sé. Tenía varios nombres ahí apuntados, que se los enseñé a Luis esta mañana. Pero todavía está en eso. Antes de, yo quiero, porque estaba hablando de algo de un cliente, pero quería, que es bien importante, de cuando tú dices que, cómo lidiar con el cliente cuando ya viene a la defensiva. Porque todos los clientes, el 90% de los clientes ya vienen con las manos arriba. Porque están, están asustados de que no le vayan a hablar claro, o lo que sea, y tanto en el mercadeo, como cuando el cliente llega. Cuando tú le hablas al cliente con la verdad, que tú no tienes pelo en la lengua, en cuestión a, te quiero explicar el negocio. Yo quiero que tú conozcas y entiendas lo que yo hago para poder ayudarte. Porque a veces los clientes llegan y los quieren llevar al patio de una vez, y vente, para venderte, para venderte, para venderte. En realidad, yo quiero que tú sepas que yo soy el, yo soy el que estoy haciendo eso todos los días. Y quiero que me den la oportunidad de, en realidad, yo, porque ya como el cliente, tiene tanta información. Nosotros ya, la palabra vendedor, se nos va de la mano un poquito, porque lo que nosotros somos consultores, de poder organizar todos los pensamientos y toda la información que el cliente ya tiene. Ese es el trabajo de nosotros. Ese era el punchline que hacía falta, es la realidad. Consultores. Porque ya el cliente tiene un montón de información. El consultor lo que hace es eso, organizar toda esa información que tú tienes, y llevarla a los departamentos que son necesarios para que tú entiendas el negocio. Más que hablar de los beneficios del producto, es mejor escuchar qué necesita la persona. Correcto. Y ayudarlo a completar su misión. Eso es así. Qué duro. Estamos gozando, gente. En verdad, todavía no tenemos programa, no tenemos nombre para este concepto. Vamos a resaltar la vida de los vendedores aquí. Somos seres humanos con familia. Ah, sí. Milton tiene una historia. David tiene una historia. Bello tiene una historia. Yo tengo una historia. Y si la quieren escuchar, tienen que escuchar el próximo capítulo de esto que está pasando. Despídanse algo que tengas que decir, Bello, para irnos. Nada, que cualquier cosita, aquí a las órdenes. Estamos disponibles de lunes a domingo. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos aquí. Porque lo ideal de todo es escuchar a la persona. Y claro está, llevarte mano de la mano para lograr, ¿verdad? Buscar ese vehículo que tanto te hace falta. Tu número de teléfono, tus redes sociales. 787-564-7805. Móntate con el Bello. Y redes sociales, Christian Bello PR y Christian Roth. Me pueden buscar las plataformas. Oye, yo pensaba que no tenía un buen Logan. Por el Móntate con el Bello. No, no, no. Se escuchó bonito. Móntate con el Bello. David, ¿cuáles son tus redes? Tu número, tu... Este sencillo, el Logan. Sí, oye. Estás a pie, llama a DIY. Necesitas un carro, llama a DIY. Me puedes conseguir las plataformas digitales en mis cuentas de Instagram. DIYSales.pr. David, llame el PR. Y en Facebook, el fanpage DIYSales. Christian, algo que tengas que decir. Yo sé que mi número te lo sabes de memoria. ¿Un amigo nuevo? No, no, no. Oye, no es porque me la compré un carro. Te tengo que decir. Te presento. Un nuevo amigo. Oye, pero nada. Aquí estamos haciendo cosas diferentes. Creo que este... Oye, hay que resaltarlo. Es el primer podcast que hemos de profesionales de venta de autos aquí en Puerto Rico. Y no tan solo eso. Somos profesionales y claro está. Quiero que sepan que somos seres humanos igual que cualquier otra persona. Sí, a lo malo. Sí, pues claro está. Con moderado, que es la palabra. Moderado. Veo que tienes una gorra de pelota. Yo creo que mucha gente a ti te conoce antes de ir a la industria de autos. Pero yo creo que esta es una buena oportunidad. ¿Cuál es tu hobby? Y verdad, la profesión actual del trabajo ahora mismo es ser profesional de venta, ejecutivo de venta. Pero en tu hobby, ¿qué tú haces además de eso? Creo que la gorra lo dice. Bueno, por lo menos yo, mi hobby por lo menos es, me dedico desde los ocho años a jugar béisbol. Ya. Soy pitcher. Y estás actualmente. Nada, yo me eliminé. Seguimos remando. Sigue remando. Oye, ese es lo más me gusta. Lo que pasa es que él jugó con Yabucoa. Y es algo para el próximo capítulo, hermano. Es que él no estaba cuando él dijo que la historia para nosotros estaba ahí, pero está bien. Esto es el video y nosotros lo queremos así. Milton, dime, cuéntame, cerrando, algo que quieras decir, tus redes sociales, tus contactos. Claro, claro. Por Instagram, Tim Durido. Y tengo otro Instagram también que es Pregunta por Milton. También lo tengo en Facebook como Pregunta por Milton. Número es 787-955-2007. Pregunta por Milton. Eso es solo para autos. De orientación y esas cosas. Por favor, no empiecen ahora a enviar fotos. Dejen su comentario. No, no, no. Estamos hablando sin sentido, bro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Le gustó, le gustó. Gracias, gracias. Ya tú sabes. Síguenos en... Y a pauta también ahí. A Transición TV, Autocredit PR, Autocredit Puerto Rico. Ya tú sabes. Espera el próximo que esto va a estar bueno. Dile adiós a esta gente. ¡Uvi! Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!